¡Hola! Yo soy Michelle por si no me conoces y caíste en este canal por casualidad y el día de hoy les traigo un video que me emociona mucho porque es, como ya vieron en el título, el... Sí, son nuevos en este canal y no saben, yo amo, amo, amo el reggaetón pero en verdad no había hecho este video porque me da un poquito de miedo No sé bailar, así que no se burlen, no sean tan malos conmigo así que solo hago esto por diversión, básicamente igual que todos mis videos Así que sin más frámbulos, vamos a empezar Tu canción nueva favorita Segunda pregunta, canción favorita antigua Esta fue la primera canción que escuché de reggaetón o una de las primeras que me acuerdo Me la seguí completa Canción 3, canción que odias No tengo una canción que odié de reggaetón Pero esta canción la pasaron tanto, tantas veces que me llegó a hartar Canción de mi cantante favorito Mi cantante de reggaetón favorito es Maluma, mi bebé Maluma Creo que todos conocen esta canción Cinco canción para hacer deporte Creo que no tengo una canción para hacer deporte Pero la que me gusta, que está como movida es Safari Canción que no puede faltar en una fiesta Canción que no puede faltar en una fiesta Una canción que no puede faltar en una fiesta es la de El Amante Creo que ya todos no la sabemos Creo que ya todos no la sabemos porque la pone una y otra vez en las fiestas Pero me gusta así que no hay problema Me equivoqué Siete canción más bonita Esta canción ya es viejita Hace mucho tiempo que no la escuchaba Y no me acordaba de ella Pero luego la vi y dije Tengo que hacer ese tag para ponerla aquí Es la de Te amo Ocho canción más machista Creo que todos los que hicieron ese tag ya pusieron esta canción de aquí Pero a mí me gusta Lo siento, me gusta Pero es demasiado machista Nueve canción que me sepa perfectamente En verdad eso es algo que siempre digo Y es que si escucho una canción una vez A la siguiente vez ya casi me sé el coro Por lo menos Entonces me puedo aprender las canciones muy fácilmente No me pregunten de la escuela porque ese es otro rollo El punto es que esta canción creo que la elegí No más porque sí, porque en verdad me sé muchas Pero esta canción me encanta desde que salí Sé que a mucha gente no le gusta Pero veamos Pero veamos Que no sepas a mí Le volaron de la piel Chene Que no me reglamos nada Eso que fue en ayer Ay mi Dios Si es que te dé la batalla Porque el que merece no pide Que me amara y quisiera De la forma en que ya lo hice ¿De qué te pone? Mamita que te te diga Que sigas adelante Que tú te una viva Que tú te una manja Yo soy perfecto Ay mamita Eso no existe Eso es un cuento Eso es un chiste Te lo digo En español En inglés Hasta en chino Canción que no me resista a bailar Cuando salga en cualquier parte Esta canción en verdad Ya me está hartando un poquito Pero igual La sigo bailando Si sale Vi que había varias maneras De este tag Como que no todos eran lo mismo Entonces pues este fue el que usé Última pregunta Canción que te recuerde a alguien La canción que me recuerda a alguien Es la de gasolina Y quizá no a una persona específica Sino que como que un momento La canción de gasolina La pusimos cuando llegamos A los 100 mil suscriptores Así que me recuerda a ese momento Y con esas personas Y bueno espero que les haya gustado Este video Estamos como que en un setup diferente Y traté de hacerlo más casual Más así Espero que les haya gustado Este tipo de video No olvides suscribirte al botoncito Que está aquí abajo O si no puedes darle click por aquí Y ve Y suscríbete Pasarte por mis videos anteriores Si no lo has hecho Y no olvides sonreír Amar Y respetar Nos vemos al próximo Adiós